Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Guillermo Salas ante Melgar por la fecha 6 Torneo Closura Liga 1 Bexon 2022 Con campos en el arco, Peruzzi, Ramos, Vilches y Lagos en la primera línea En el mediocampo arrancaría Lavandeira, Bayón, Concha y Benavente En el ataque estaría Barcos y Rodríguez Por su lado el equipo del técnico Pablo Lavallén comenzaría con Kassel en el arco Reina, Orsán, Denemuestier y Galeano conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Cuesta, Pereguéder, Ramos, Iberico y Tandazo Y en el ataque tendríamos solo a Kevin Quevedo Cabe resaltar que este partido se jugará el 21 de septiembre a las 7 y 30 de la noche, horario de Perú Ojo que en la tabla de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el puesto 5 con 21 puntos Mientras que Melgar se encuentra en el puesto 4 con 22 unidades Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video